Sexo y violencia, clasificación adulto. Sexo sin censura. Sexo y violencia, clasificación adulto. Sexo y violencia, clasificación adulto. Sexo y violencia, clasificación adulto. No, no, no veo ninguna preocupación. Pues la verdad no, desde que uno esté haciéndose un chequeo correcto, está en el médico, está en control, la verdad no. Parece que algunos están informados y dicen que sí, claramente tendrían sexo durante el embarazo, otros dicen que no, que hasta los seis meses, otros que hay que tenerlos con mucho cuidado. Pues ven, hoy estaremos aclarando algunos de estos mitos y ideas que hay sobre la sexualidad en el embarazo. Y para ello, hoy nos acompaña el ginecobstetra y profesor de la Universidad Javeriana, Carlos Carrasquilla, y también Sandra Viviana Banegas, quien es madre. ¿Tu hijo actualmente cuántos años tiene? Tres años y cuatro meses. Ah, tiene tres años y actualmente también estás en embarazo. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro. Bueno, en tu caso, ¿cómo te ha ido con esto de la sexualidad en el embarazo? Como acabamos de ver, algunas personas tenían como muchos cuidados, muchas prevenciones, y otros por el contrario decían, no, no tengo ningún problema con la sexualidad en el embarazo. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues sí, lo que pasa es que uno lo que tiene es que, o sea, yo me cuidaba mucho pensando en mirar mi bebé. Sí, obviamente el deseo sexual uno lo tiene, porque pues obviamente no le dan muchas ganas, y sí le dan muchas ganas, pero hasta que el doctor me decía, porque tuve un embarazo, tuve una ruptura de membranas, entonces hasta ese momento lo tuve normal, mi vida sexual. ¿Hasta qué mes entonces fue tu caso? Eso fue hasta los siete meses. Siete meses. Doctor, ¿se recomienda el sexo durante el embarazo? ¿Se puede seguir teniendo como en la vida normal o no? En principio nosotros no le prohibimos o restringimos las relaciones sexuales en embarazo a las pacientes. En casos especiales, como una amenaza de aborto en el primer trimestre o una enfermedad en el tercer trimestre de embarazo, le restringimos a las pacientes las relaciones, pero mientras tanto, teniendo algunas consideraciones especiales, deberían las pacientes tener una vida completamente normal desde el punto de vista sexual. ¿Y entonces de dónde salen todas estas ideas que no, que uno debe cuidarse un poquito más, que no, que hasta los seis meses, o algunas de estas ideas que estábamos viendo que nos decía la gente en la calle? Digamos que uno podría decirle a una paciente que la pasión extrema o las acrobacias en las relaciones sexuales no son recomendables porque en el tercer trimestre el embarazo podría hacerle daño al feto en formación, pero en general siempre ha sucedido por la tendencia que tenemos los humanos de proteger y a medida que vemos que nuestras parejas tienen un abdomen donde está el bebé, pues tememos hacerle daño. Entonces, las pacientes muchas veces se abstienen de tener relaciones sexuales y sus parejas para no hacerle daño a ese bebé. Sandra, nos estabas comentando ahora que en el momento tenías un embarazo de riesgo. ¿Cuál es la situación que te está pasando? Ahorita. Sí, lo que pasa es que ahorita tengo un mioma detrás del útero, entonces el obstetra, el que me atiende, me dijo que hiciera un embarazo de alto riesgo porque si el mioma crece mucho, pues va a quitarle espacio al bebé. Y porque tengo un sobrepeso, eso, vengo luchando con mi sobrepeso desde que tuve mi primer bebé, igual yo ya había perdido un bebé en diciembre, entonces uno está como con más barrera, como con más predisposición a la hora de tener su alto sexual, o por lo menos a mí me pasa. ¿Y eso te ha afectado entonces tu vida sexual? Sí, pues psicológicamente sí, porque uno no quiere repetir lo que ya pasó, lo que me pasó en diciembre. Obviamente uno es mujer, tiene su deseo y uno lo hace, o por lo menos yo tengo mi relación, pero pues obviamente trato de cuidarme mucho, pienso en mi bebé y mi esposo también, pero igual no quiere decir que no las tenga, obvio sí. Sí, doctor, y en este caso que ella tiene un embarazo de riesgo, pero diferente, digamos, a esos escenarios que usted no se sabía planteado, desangrado durante el embarazo o de una amenaza de aborto, en este caso que es un embarazo de riesgo, ¿ella podría tener relaciones con esta situación que está teniendo o no? Ella refiere que tiene una miomatosis, los miomas en embarazo, dependiendo del tamaño de los miomas y la localización puede colocar el embarazo en riesgo o no, pero en general, muchas mujeres tienen miomas y embarazo y pueden tener su vida sexual sin problema, básicamente cuando le prohibimos a una paciente tener relaciones o restringimos esa actividad sexual es cuando esos miomas han causado o una amenaza de parto pretérmino o estén produciendo un dolor muy importante en el embarazo que hace que las relaciones sexuales en vez de ser algo placentero se vuelvan algo doloroso, ¿sí? Siempre hay que contar porque no solo es el hecho de tener la relación sexual sino disfrutarla, si no vas a disfrutar tu relación sexual porque estás con mucho temor o porque te duele, pues no vale la pena tener la relación sexual o por lo menos no tener relaciones coitales, ¿sí? Pueden haber otras alternativas. Es un punto importante lo que acabo de decir porque a veces pensamos que tener relaciones sexuales es simplemente referirnos al coito, o sea, a la penetración del pene dentro de la vagina, en este caso lo que se limitaría sería la penetración como tal y no en sí todo el universo de relaciones sexuales. No, una pareja podría tener actividades masturbatorias, ¿sí? Sin ningún problema, una paciente puede tener orgasmos sin necesidad de que eso altere de alguna manera el embarazo. Bueno, doctor, le tengo otra pregunta que nos ha hecho uno de nuestros televidentes en la calle, veamos. ¿Es normal que el deseo sexual baje en el primer trimestre de embarazo? Bueno, Viviana, ¿cuál fue tu experiencia respecto al deseo? En este caso la televidenta nos pregunta si es normal que se baje, ¿en tu caso se bajó? No, 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 en mi caso igual, no, no se ha bajado, sigue igual. Lo que te digo es el susto que como que uno le da, pero no, no, sigue intacto. Sigue intacto, ¿y durante todo el embarazo fue igual o hubo cambios? No, no hubo muchos cambios porque igual el cambio físico a uno le afecta mucho, entonces no es lo mismo ya tú antes de hacerte flaquita, ahora con tu barriga y las posiciones no pueden ser las mismas y como que uno ya no puede como desenvolverse más. ¿Y al principio del embarazo, en ese primer trimestre, tuviste algún síntoma que te generó como incomodidad, vómitos, náuseas o algo por el estilo? Pues los síntomas normales de mi embarazo, pero en cuanto en el momento de estar, en el acto, no, no, ninguno, normal. Bueno doctor, ¿el deseo sexual se afecta en el embarazo? Probablemente las respuestas de las pacientes, de las mujeres en embarazo son diferentes. En el primer trimestre suceden muchos cambios que afectan la vida cotidiana de las pacientes. Primero, andar con náuseas todo el día, al 80% de las mujeres embarazadas dan náuseas y es importante, muchas de ellas vomitan, el olfato se aumenta de manera importante. Entonces, estar en esas condiciones, con sueño, con cansancio, con náuseas, duelen mucho los senos, pues hace que las pacientes tengan respuestas diferentes acerca de sus relaciones sexuales en el primer trimestre. Sí, algunas mujeres posiblemente tendrán ganas, pero se inhibirán con esas náuseas o ganas de vomitar. Sí, es que son muchas náuseas. Indudablemente las hormonas suben sus niveles y esa respuesta la pueden tomar algunas pacientes como que tienen más deseo sexual, ¿sí? Pero no es una respuesta a un alimento a las pacientes, tienen diferentes respuestas en diferentes mujeres. O sea, por un lado tenemos las hormonas que nos están predisponiendo a un alza en el deseo sexual, pero también hay unas variables de tipo psicológico, como en el caso tuyo, que llegó un momento en donde te estabas sintiendo como un poco mal ya con el peso y demás. Contén, ¿cómo fue esa experiencia? No, lo que pasa es que es muy maluco uno ya con la barriga, o sí, puede ser tu esposo y tú lo puedes amar y puedes adorarlo, pero la pena que da de verse uno gordo, con estrías, entonces uno se cohibe mucho. O por lo menos en mi caso yo se me cohibe un poquito y pues por lo que te digo, por mi ruptura de membranes y todas esas cosas, pues podemos hacer cuidado. Ahorita en el embarazo que tengo es muy normal, lo que pasa es que sí me da mucha náusea, entonces sí me dan muchas ganas, pero uno como que se me acerca y como que sí, como que no, pero bueno, piensa también en él, porque pues obviamente es hombre y me da como pesar. Por pesar, ¿no? Sí, pero es un dicho, aunque obviamente uno lo disfruta. Sí, pero sí es la náusea y los olores, porque sí el olor, no, nada que ver. Bueno, y 30, el olor es algo muy importante, porque si tenemos una mujer que es mucho más sensible, olfativamente, y el olor ha sido uno de los estímulos sexuales también que nos facilitan, nos desinhiben o nos inhiben, nos provocan o nos inhiben, pues claramente... Es muy loca, cuando él se aplica su perfume, uno como que, delicioso, porque pues sí, es muy rico cuando uno sale oliendo a rico. Hay días que no me lo soporto, entonces eso es muy variable, pues me imagino por las hormonas y todo eso. Bueno, y en el caso contrario, cuando tenemos una mujer que se inhibe completamente en el deseo sexual en el embarazo, ya sea por razones físicas de que no puede tener relaciones sexuales, o ya sea por razones de tipo psicológico de aceptar sus nuevos cambios corporales y que definitivamente anule su sexualidad durante el embarazo, que esto de alguna manera también se puede afectar, puede afectar la relación de pareja como tal, ¿cómo se debería trabajar la sexualidad entonces con esta paciente? Primero, la paciente tiene que expresarlo, y si tiene la oportunidad de ir con su pareja a la consulta, indudablemente lo primero que tiene que hacer es poner la atención y ver qué es lo que te está pasando y si tú no quieres tener relaciones sexuales porque te sientes con miedo, porque definitivamente no tienes el deseo sexual en ese momento funcionando bien o está completamente inhibido, pues lo que tenemos que hacer es un poco hacer partícipe a su pareja de que esto es una cosa que puede suceder normalmente, que no es eterna y que tendría que tener paciencia para que se normalice la situación. En el segundo trimestre las pacientes se adaptan mucho más a los cambios de embarazo y la situación suele cambiar. Bueno, estos son los cambios digamos del deseo en el caso de la mujer, pero en el caso de la pareja, cuando hay una pareja estable que convive y que está pendiente del embarazo de su pareja, ¿el hombre también sufre cambios en el deseo sexual o no? ¿Cuál fue tu caso? Yo no, no, él iba mucho conmigo, o sea, como al paso que yo iba por decirlo, él iba, entonces obviamente para él verme embarazada era muy lindo, obviamente porque mi hijo y los dos chiquiticos fueron hechos con amor, entonces él era más como por amarme, entonces yo creo que sí se le subía ese deseo sexual, pero de todas maneras él siempre respetaba si yo me sentía mal o si dale que voy, como que sí estamos como de humor los dos, entonces era eso. ¿Y en el caso del hombre doctor? Hay un problema porque los hombres jugamos un rol de protectores, entonces ese rol de protector hace que pensemos que una relación sexual puede hacerle daño al embrión o al feto y digamos nos abstengamos de tener relaciones sexuales para proteger a esa mamá y a ese bebé que se está formando. Es un poco complicado porque por un lado se disminuyen las relaciones sexuales en algunas pacientes y por otro lado se aumenta el deseo por esa abstinencia que tienen y digamos que toca resolverlo en pareja, tiene que haber diálogo para entenderlo y volvemos al punto, no todas las relaciones sexuales tienen que ser coitales, sino también pueden haber otras actividades que hagan que esa pareja resuelva su sexualidad. Claro, las otras actividades que son a veces mucho más lúbicas, mucho más creativas, porque es toda la lúbica de la sexualidad que va mucho más allá de la penetración. Resulta que también en el caso de los hombres, en el caso tuyo, donde había una relación de confianza, de amor, pues el deseo se mantuvo, pero resulta que hay otros casos en donde hay algunas ideas machistas, en donde nos han escindido, nos han dividido los roles como mujer. Una cosa es ser la buena madre, entonces la buena madre no debería tener relaciones sexuales conmigo porque va a ser la madre de mis hijos y si de pronto mis hijos se dan cuenta de que me estoy cogiendo la mamá de esta manera. Entonces vamos a ver cuál es el análisis que nos hace sobre esto la activista Sandra Montealegre, que nos va a hablar acerca sobre estos diferentes roles que tenemos las mujeres, que en algunos casos, algunos hombres, incluso también algunas mujeres, nos pueden dividir de maneras separadas, pero que inevitablemente e indudablemente siempre están integrados en nosotros. Veamos qué nos dice Sandra. Yo soy Sandra Liliana Montealegre, soy feminista, activista, lesbiana, feminista. Una de las cosas importantes es que la figura de la mujer siempre está supeditada a la existencia de otros y de otras, por eso la sexualidad para las mujeres o cuando la ejercen las mujeres es un tabú. Por ejemplo, tienen más validez en la sociedad, si quieres más validez no, pero son reconocidas como más santas, más puras, que responden más a su papel de mujeres, aquellas que tienen hijos, que son esposas, que tienen una familia de más nuclear, porque cuando hablamos de que las mujeres están, que las mujeres reproducen su papel, el papel que la sociedad les ha asignado, ha sido aquellas mujeres que generalmente son heterosexuales, es decir, se reconoce familia en relación a las mujeres que construyen familia con una pareja del sexo opuesto. También cuando son madres, entonces ese cuento de, bueno, ¿y usted cuándo es que va a tener retoños? O las mujeres están para tener hijos o aprende a lavar y a cocinar para que su marido no le pegue. Ese tipo de estereotipos que van llevando a las mujeres hacia un modelo típico, tradicional de ser mujer. Estas otras mujeres que son las amantes son mal vistas, porque incluso, entre comillas, porque no todas las amantes ejercen una sexualidad libre, ¿sí? ¿Amantes de quién? ¿De un hombre? ¿Reproducen el modelo heterosexual obligatorio o no? Pienso que más bien que el papel de las amantes es el papel, o cómo ve la sociedad, aquellas mujeres que ejercemos una sexualidad libre, una sexualidad no necesariamente heterosexual, que no cumplimos con todas esas lógicas que están asociadas al ejercicio de ser mujer. Las mujeres tienen que ser placas, monas, ¿no? Sino que pueden haber muchos tipos de mujeres y cada una... El estereotipo de la delgadez versus la gordura, por ejemplo, es un estereotipo muy fuerte en relación a las mujeres. El tema de que la sexualidad de las mujeres debe estar dirigida hacia el placer masculino, ¿sí? Mientras que la sexualidad masculina no está dirigida al placer femenino. Bueno, desafortunadamente está esa idea de que la madre siempre son buenas mujeres y al ser buenas mujeres, pues deberían ser asexuales, no tener relaciones sexuales. Y está también la idea de que las malas mujeres son las que, las de la vida alegre, y por lo tanto tienen relaciones sexuales. ¿A usted, a vos como madre, esa idea de división de la mujer te ha traído algún conflicto dentro de la pareja o no? ¿O también ha sido una madre que ha vivido costosa su vida sexual? No, soy madre y amante. Claro, sí, obvio, porque es que el hecho de que seamos mamás no quiere decir que nosotros no tenemos derecho a sentir, a tener una vida sexual. Y no, nosotros, o sea, yo soy la mamá de su hijo, pero también soy la muchacha, la mujer con la que se acuesta, con la que tiene relaciones y a la que ama en la cama. En ese momento se me quita la idea de que soy mamá y entro a ser esposa, entro a ser mujer. Ojalá muchas mujeres pensaran igual que tú. No, yo sí, yo sí porque es que, a ver, se van, consiguen otra. Entonces, yo digo que uno sí lo puede hacer, respetando obviamente que su hijo en ese momento esté en su casa o yo no sé cómo lo manejen, pero por lo menos yo sí lo hago mucho. Bueno, recordemos entonces que como nos lo está también contando nuestra amiga, la maternidad no implica la deserotización de la mujer. Somos tan madres como esposas, amantes y compañeras. Vamos a unos mensajes institucionales y ya seguimos aquí con más Sexo sin Censura. Ya volvemos con Sexo sin Censura. Ha sido un éxito porque la gente pues camina con más libertad y lo más importante es que se respira otra clase de oxígeno. Al no haber tanto tráfico vehicular por la séptima, mejora la calidad del aire. Creo que sí, pero sin embargo, pues el hecho de que pasen buses por las calles, pues creo que la contaminación, la disminución sí ha habido, pero es menor. No había vuelto al centro y está muy bueno, sí veo un control ambiental buenísimo. Antes de la peatonalización, 70 mil personas al día pasaban por aquí, hoy pasan 100 mil, un poco más, lo que significa que aumenta el comercio en general. De acá cuando pasaban, echaba mucha tierra y el humo de los carros me empuercaba mucho en la mercancía. Uy, no, mucho smog, mucho estrés, no, se ha mejorado. De aquí, de la 19 hasta la 24 ha mejorado. Pues puede ser un factor el que no haya buses ni taxis en este momento, pero en realidad también tiene que ver la carrera décima y la Caracas. En algo, pero no es suficiente. El ruido ha caído de una manera que hace de la séptima un lugar, incluso con el estándar, por debajo de los estándares máximos que ha colocado la gente. Pues porque tiene uno más espacio, no hay tanto ruido, al menos hay un espacio en el centro donde no hay tanta contaminación. Ahorita obviamente hay como más ruido, pero de gente hablando y eso, antes era como un ruido de pitos, motores y todo eso. Pues yo no sé, toca ver como hasta las 19 es chévere y después pasando las 19 es un infierno. Nomás acá en las 19 es ese ruido tan barraco, siempre ha bajado. Peatonalización no significa que no vaya a existir otros modos de transporte fuera de caminar. En la séptima ya hoy existe una ciclovía, se alquilan bicicletas gratuitamente, no se ha perdido una sola. Este es un programa que se llama la Bici Séptima, que consiste en el préstamo de bicicletas para que se trasladen desde la 19 hasta la 24. Funciona de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Muy bueno, la verdad sería más chévere que fuera hasta la 13, que fuera más largo el recorrido. Ahorita es muy agradable, digamos, solamente caminar por acá, eso es muy rico. Sería muy interesante que la persona, el usuario de la bicicleta pudiera coger la bicicleta hasta la Plaza Bolívar y que sea todo el tramo. Yo sé que eso significa problemas con los vehículos y eso, pero será lo ideal. Ojalá lo extendieran hasta la Plaza Bolívar. Me gustaría que fuera desde la Plaza de Bolívar más o menos hasta la 26. Hasta la 116, o sea... Claro, hasta la Plaza Bolívar. Inicialmente está perfecto para estudiar cuál es el comportamiento de la gente, la contaminación y muchos otros factores que podemos tener como base para ver cómo funciona la séptima cuando no hay carro. Siga con nosotros en Sexo Sin Censura. El embarazo en la pareja plantea otro escenario de lúdica sexual y erótica. Nunca su privación. Sola, 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 sola. La obra de teatro No te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo es una puesta en escena que desde la comedia nos hablan del mal del amor, el despecho. Las funciones están de jueves a sábado, 8 de la noche, en Casa Ensamble. Más información en las castillas del teatro. Bueno y seguimos aquí en Sexo Sin Censura, hablando acerca de los mitos, los prejuicios o las prevenciones que algunos hombres y mujeres tienen en el momento de las relaciones sexuales durante el embarazo. Parte de lo que hemos venido diciendo es que el embarazo no implica un cese de la vida erótica ni sexual, sino que por el contrario nos invita a una nueva posibilidad de exploración de la sexualidad, de la lúdica y del erotismo porque es una nueva situación, un escenario diferente en el cual podemos compartir los cuerpos y la sexualidad. Vamos a ver qué otra pregunta nos tienen las personas en la calle. ¿Están permitidas las relaciones hasta el final del embarazo? Bueno doctor, ya habíamos hablado de que en el primer trimestre de embarazo, en el segundo no había ningún problema, pues como en las relaciones sexuales, pero ¿hasta dónde podemos llegar con esas relaciones sexuales durante todo el embarazo? Una mujer podría tener relaciones sexuales hasta el mismo día del parto, eso no tendría ningún problema mientras sea un embarazo de bajo riesgo y mientras el médico no le haya indicado una cosa diferente. ¿Qué sucede? Que el abdomen ya está bastante voluminoso y las relaciones sexuales pues tienen que variar un poco a las relaciones sexuales que se venían teniendo previamente para que el abdomen de la mujer pues no afecte esta relación y no se le haga ningún tipo de daño, pero no hay ningún problema. Vivían ahí en tu caso, ¿hasta qué momento tuviste relaciones? No, yo hasta los 7 meses porque ya de ahí para allá como tuve mi ruptura de membranas, entonces no... Porque ya se ha sido un embarazo de riesgo en este caso. Ajá, entonces el médico dijo no, hasta ahí les llegó las ganas. Y en este caso la ruptura de las membranas en el embarazo, ¿por qué imposibilita esa penetración? Posiblemente el caso de Sandra, fue que tuvo una sospecha de ruptura de membranas en el embarazo, la salida del líquido amniótico y lo que sucedió fue que se rompió esa protección que tenía el bebé, las membranas protegen al feto y al romperse esas membranas existe una comunicación entre el líquido amniótico que está protegiendo al bebé y el exterior y puede causar una infección importante. Entonces ella estaba en una observación porque esos sacos gestacionales se cierran a veces solos, pero indudablemente la paciente tiene que estar en reposo y monitorizada desde el punto de vista inmunológico y de infecciones. Bueno, y uno podría pensar que tantas relaciones sexuales que tuvo se le rompió ahora en las membranas justamente por eso de la penetración, ¿o no? No, eso es muy improbable, tendría que ser algo muy acrobático. O sea, no pasa nada, o sea, el pene no perfora las membranas que cubren el feto. Pues yo pensaría que un pene normal no. Un pene normal no. Ok, y siguiendo pues como con este tema, vamos a ver cuál es la otra pregunta que nos tienen las personas en la calle. ¿El orgasmo puede adelantar el parto? Doctor, el orgasmo puede adelantar el parto. Digamos que parte de esta idea está en que como todo se contrae, también se puede contraer el útero. Estas contracciones uterinas también no hacen que salga el feto, salga el lío. No, sí, pero inclusive las pacientes en el tercer trimestre tienen unas contracciones fisiológicas normales que se llaman las contracciones de Braston Hicks, ¿sí? Que van preparando a la paciente, a la mujer embarazada para su momento del parto, pero no hay evidencia de que las contracciones producidas por un orgasmo adelante en un parto. O sea, que se puede seguir teniendo orgasmo sin pensar que, ay, ya voy a tener acá el hijo. No, no, lo que pasa es que cuando la mujer tiene el orgasmo, indudablemente siente que el bebé está presionado un poco y se puede asustar, pero eso no va a suceder. Sí, es verdad. Claro, porque en el momento, obviamente tú estás en lo máximo, pues digo yo, pero el pensar en que uno le puede hacer daño al bebé, obviamente a uno le da mucho susto. Y es lo mismo, porque como todo se contraria, uno dirá, miércoles, ¿será que no voy a adelantar mi parto? O se me van a acelerar y aún no, pues a mí me pasó una vez, después de tener mi relación, yo empecé a sentir como contracciones y dije, Dios mío, la cagué. Entonces sí, yo creo que es eso. Y en el momento del orgasmo, ¿sentías algún cambio en tu cuerpo? ¿Sentías que el bebé hacía algo especial? Se movió y me sentí culpable, entonces dije, ay, no. Sí. No, pero digamos todo lo contrario, aunque es difícil de probarlo, los orgasmos liberan endorfinas y las endorfinas producen bienestar. Bienestar de la madre, esas endorfinas pasan al feto y producen un bienestar del feto. De ahí decir que los futuros bebés nazcan mejor porque los papás tuvieron muchas relaciones sexuales, pues es bastante arriesgado. Pero lo que sabemos es que no le daña, no le produce ningún prejuicio. ¿Y los fetos sienten algo en el momento en que la madre está teniendo la relación sexual? ¿Los movimientos, de pronto la aceleración sanguínea? Eso es difícil de probar, pero uno podría decir que los fetos pueden percibir cuando las madres están angustiadas, sí, estresadas, o pueden percibir cuando las madres están felices o digamos complacidas. Y eso tiene muchas teorías, hay mucha gente que trabaja sobre eso, sí, pero lo que sí sabemos es que las mamás que están bajo gran estrés y están en situaciones muy complicadas para ellas, afectan a los bebés. Y otra pregunta, ¿en el momento de la relación sexual sentías que el bebé se te movía? Sí, yo sentí que se me movió, entonces pues igual yo seguí porque yo quería parar, no. Pero ya obviamente después de que termino mi relación, yo como que le hablo, como la culpabilidad que uno le da, pero sí, se me movió mucho, pero después como muy relajado. ¿Pero y le da la culpa por qué? Pues no sé, despicharlo. Uno piensa que a uno le hace daño, es que es muy normal, yo creo que todas las mamás y papás pensamos que sí se le hace daño al bebé, pero ya pues se le quita a uno como ese mito de que al bebé le están haciendo un daño. Yo creo que es que es como más el cuidado o las cosas que uno debe manejar, me imagino yo, pero para mí es un mito. Pero lo tenés ahí muy pendiente y también asociado a la culpa porque los bebés se están moviendo permanentemente, mientras cuando uno está trabajando. Pero es que se aceleró, entonces, a ver, sí, los bebés se tienen que mover y yo obviamente a mi bebé le sentía mucho, es más, yo comía mucho dulce porque me gustaba sentirlo y me decían que coma chocolate, que uno lo siente más. A mí me dijeron, sí, mi obstetra me lo dijo, lo quieres sentir, comete un pedacito de chocolate y lo vas a sentir. Entonces igual yo lo sentía, pero en ese momento, después de mi relación, yo lo sentía más. Entonces era algo muy raro, o a veces como que se sentía, o no lo sentía. Entonces yo dije, Dios, algo pasó, entonces uno entraba en la psicóloga. O sea, que ya cuando lo quieres sentir no solamente es de tomar chocolate, sino también tener relaciones sexuales. Doctor, las madres se deben preocupar por estos movimientos fatales en el momento de la relación sexual. No, no, para nada. Es un evento normal. Todo lo contrario, se deben preocupar cuando no sientan los movimientos libres. Ok, o sea, la preocupación debe ser al contrario, pero llama la atención que justamente este asunto de la sexualidad siempre la estemos asociando con la culpa, porque no los movimientos fatales, que normalmente se pueden dar en otras situaciones, no nos generan culpa, pero sí en el momento de la relación sexual nos están generando culpa. Es muy triste tener siempre esa asociación. Sexualidad igual a culpa, ¿por qué no tener mejor una asociación sexualidad-responsabilidad, sexualidad-placer, sexualidad-bienestar, sexualidad-otro tipo de valores? Pero ¿por qué siempre asociamos con esa culpabilidad? En mi caso lo tomé porque yo era madre primeriza, entonces uno como que no sabe mucho del tema, ahorita ya uno está como obviamente más, pues más relajado, ya tuve mi hijo, perdí otro, entonces en ese momento era por lo que uno es madre primeriza, entonces obviamente uno, todo le parece malo, si camino mucho malo, si cruzo las piernas es malo, todo es malo, en mi caso. Entonces yo decía que si lo sentía mucho malo, si no lo sentía malo, y era eso. Entonces yo creo que en mi caso, pues sí me imagino que después lo de ser madre primeriza. Doctor, ¿se pierde el tono vaginal en el momento del parto natural y también, digamos, en todo el proceso del embarazo? Indudablemente la vagina pues se relaja de una manera importante, una cabeza de un feto mide 10 centímetros de diámetro, y ese es un proceso fisiológico, pero no es que se pierda el tono, sino que se relaja todos los músculos del piso pélvico, y la mucosa vaginal, pues aumenta de manera importante su relajación para permitir la salida del feto, del recién nacido, pero ese tono se recupera. Hablemos un poquito que es el tono vaginal, que a veces muchas personas, pero ¿cuál tono se están refiriendo? ¿A un tono de sonido? ¿A una nota musical? ¿De qué tono nos estamos refiriendo específicamente? De la capacidad que tiene la vagina de contraerse, ¿sí? Por decir algo de, durante el coito, apretar el pene o de que se sienta con un, que esté apretada, por decir algo. Ok, algunos de los ejercicios que nos han recomendado mucho, tanto a hombres como a mujeres, son los ejercicios de Kegel, que no vendrían mal, no solamente en el embarazo o después del embarazo, sino también cuando no estemos en el embarazo. Sí, de acuerdo. Veamos cómo son estos ejercicios de Kegel. Las contracciones vaginales que ayudan a fortalecer el piso pélvico se conocen como los ejercicios de Kegel, ideados por el médico Arnold Kegel. Estos ejercicios son recomendados para evitar la incontinencia aumentada por el peso del bebé, producen menos desgarros y facilitan la normalidad del parto. También incrementan el placer sexual al tonificar los músculos vaginales, facilitando una vida sexual durante y después del parto. Estos ejercicios se deben realizar de la siguiente manera. Vacía tu vejiga, recuéstate o siéntate en posición relajada. Puede ser de rodillas, acostada con las rodillas dobladas o de pie con las piernas ligeramente separadas. Después relaja los músculos del estómago y de la vagina. Contrae los músculos de la vagina entre 3 y 5 segundos, sin apretar el estómago ni los glúteos. Relájalos al mismo ritmo. Puedes hacer estos ejercicios también de manera rápida, contrayendo y subiendo los músculos del suelo pélvico, rápidamente y con fuerza. Relájalos completamente y vuelve a contraer. Repite 10 veces. Conviene hacer los dos ejercicios, 10 de manera rápida y 10 de manera lenta, al menos 10 veces al día. Acabamos de ver los famosos ejercicios de quejel, que esperamos que lo puedan hacer, pero ojo, que estos no son ejercicios solamente recomendados para mujeres, sino que también los varones lo pueden hacer en su casa. Doctor, ¿qué otros beneficios nos proporcionan los ejercicios de quejel? Como decía al principio del video, estos ejercicios fueron diseñados inicialmente para disminuir la incontinencia urinaria. Hay una incontinencia urinaria de esfuerzo y una incontinencia urinaria de urgencia, pero mejora el tono de los músculos del esfínter y disminuye las tasas de incontinencia urinaria. O sea que más que maleficios o cosas en contra de estos ejercicios, lo que vemos es muchos beneficios. Vamos a ver otra pregunta que nos hace la gente en la calle. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual se le pueden transmitir al bebé durante el embarazo? Bueno doctor, ¿hay algunas infecciones que se pueden dar en el momento en que uno está en embarazo? Bueno, las infecciones de transmisión sexual a veces afectan a la madre y a veces pasan por intermedio de la placenta, al embrión o al feto. O sea, la placenta no es que proteja al feto de las infecciones de transmisión sexual. Algunas sí, algunas bacterianas, algunas virales atraviesan, otras no. Bueno, la enfermedad digamos que el Ministerio de Salud está tratando de prácticamente erradicar y que ha sido muy difícil es la sífilis. Porque las pacientes que sufren sífilis, están embarazadas y sufren de esta enfermedad o la tienen previamente, no se diagnosticaron y se embarazaron, pueden transmitirle esa sífilis a sus hijos. ¿Pero acaso la sífilis no es muy fácil de curar? ¿Por qué estamos teniendo esa escena? Es muy fácil de curar, lo que pasa es que la mayoría de pacientes no están haciendo un adecuado control prenatal. El control ideal es hacer primero una consulta preconcepcional. Estamos invitando a todas las mujeres a que se hagan una consulta previa, dos o tres meses antes de embarazarse, en donde todo este tipo de enfermedades se pueden detectar. Y si ya están embarazadas y no han ido a su control médico, por lo menos hagan un control muy, muy temprano para poder detectar estas enfermedades como las sífilis. ¿Pero uno va al médico, recién se da cuenta que están embarazados y el médico siempre le manda los exámenes de infecciones o uno se los pide? No, siempre. Siempre se los solicita aquí o en cualquier parte del país. Ok, entonces muy pendientes todos porque hacernos esas pruebas de infecciones de transmisión sexual. No solamente en el embarazo que nos están previniendo que nuestros hijos puedan tener más adelante sin filas congénita, que es parte de una enfermedad que ahorita estamos teniendo en Alzheimer, que esperamos erradicar en Colombia, y también lo del VIH que justamente más adelante lo vamos a tratar. Vamos a unos mensajes institucionales y ya seguimos aquí con más Sexo Sin Censura. La jornada de vacunación contra el cáncer de cuello uterino se realizará de manera gratuita a niñas de cuarto grado de básica primaria de instituciones públicas y privadas, con nueve años de edad o más, en situaciones de desplazamiento, zonas rurales dispersas, niñas trabajadoras y población indígena. Más información en el Ministerio de Salud y Protección Social. No solamente somos madres, también amantes y compañeras. Podemos ser tan buenas madres con nuestros hijos como buenas amantes para nuestras parejas. Ya volvemos con Sexo Sin Censura. Mi nombre es Ignacio Silgado, soy de San Onofre, Sucre, y me encuentro en la capital de Colombia. Pues el día más bonito de mi vida fue cuando me dijeron que te vas conmigo para la capital de Bogotá. Llegué aquí en busca de trabajo, desplazado y todo, y gracias a Dios lo conseguí. Estoy echando para adelante, vendo salpicón, ensalada, chontaduros. Es lo mejor que tiene el mundo, la naturaleza. Y las chicas lindas, obvio, las mujeres. Claro, parcero, hay que trabajar porque si uno no trabaja, no come. Hay que sobrevivir de algo en esta vida. Todo no es ver pasar el tiempo. Hay que producir. Yo en un día me puedo ganar 50 mil pesos. Eso es bien, a la orden reina que deseas. Créeme, leche, mora, guaspasa, banano, de todo. Y tú, a ese sí le das tu amor, que te humilla y que te ignora, es que te trata tan mal. Y tú... Canal Capital. Televisión más humana. El mundo habrá terminado de joderse el día en que el hombre viaje en primera y la literatura en vagón de carga. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Canal Capital. Televisión más humana. Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica UP, candidato presidencial. Asesinado el 11 de octubre de 1987. Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico. El día que me muera, vendrán otros mejores a reemplazarme. Canal Capital. Televisión más humana. Los defensores de derechos humanos en Colombia son un patrimonio que tiene el país y que es reconocido a nivel internacional. Yo soy un defensor de derechos humanos, quizás usted es un defensor de derechos humanos. Por el derecho a defender los derechos humanos y a quienes los defienden, exigimos al gobierno su protección. Yo creo que apoyar a los defensores es realmente apoyar el futuro de Colombia. Mi nombre es Antonio García, tengo 68 abriles, estamos en Ciudad Bolívar. Yo me levanté a las 8 de la mañana, me hice mi rutina, buscar el desayuno, salir a la calle a ver qué se ve. Nos tiene un poco mal acreditados la misma radio por ser Ciudad Bolívar, pero estamos bien. Fui ayudante de camión, fui el día más feliz para mí, todos los días. Lo más promordial es la seguridad de la ciudad. Que usted pueda andar tranquilo por cualquier sitio. Les mando un saludo. Y que siempre aquellas personas que se sienten supremamente altas, que ojalá que miren a los demás, que no somos ninguna cosa rara. Que siempre somos las mismas personas. Y gracias a la zona del capital, que siempre está activo en estos sectores, partidamente marginados. Canal Capital, Televisión Más Humana Siga con nosotros en Sexo Sin Censura ¿Sabías que la yesolacnia o la draquilacnia es la excitación sexual que tienen algunas personas solo con embarazadas? Bueno, recordemos todos y todas que la maternidad no significa una deserotización de la mujer. Somos tan madres como amantes, esposas y compañeras. Antes de salir a estos mensajes estábamos hablando como un control prenatal a tiempo, pues nos evitaría poder contagiar a nuestro hijo de alguna infección de transmisión sexual. Estábamos hablando específicamente de la sífilis, que es de fácil tratamiento y que una detección temprana nos evitaría una sífilis congénita. En el caso del VIH, ¿qué pasa con una madre que es VIH? ¿Puede tener, puede quedar en embarazo? ¿Esta infección se le transmite al hijo o no? ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Una mujer, actualmente una mujer con VIH es una mujer que no está condenada a muerte y eso tiene que ser muy claro. Es diferente ser VIH positivo que tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las pacientes de VIH tienen diferentes grados de infección y uno lo puede medir de acuerdo a la cantidad de virus que estén circulando, se llama la carga viral y de acuerdo a la cantidad de defensas que tengan en ese momento, midiendo linfocitos y otras células que la protegen. En principio una paciente VIH positiva, bien controlada, puede embarazarse normalmente, puede tener su hijo y su hijo estar con una muy, muy baja probabilidad de estar infectado, mucho menor del 1%. ¿Y cuál es el tratamiento entonces que se le debe dar a esa madre? Esas pacientes VIH positivas siempre deben estar en tratamiento con retrovirales, deben estar en controles para tener una baja carga viral y ese control debe permanecer durante todo el embarazo y en el momento del parto se debe administrar unas dosis altas de retrovirales, esas se colocan por vía parenteral y en general lo que se debe hacer con estas pacientes es tener un parto controlado o una cesárea dependiendo un poco de las circunstancias de la paciente. O sea que las mujeres con VIH, que sean VIH positivas, no necesariamente van a tener hijos con VIH y posterior a, ya dio a luz esta mujer, etcétera, ¿ella puede amamantar? No, la lactancia está completamente contraindicada. ¿En este caso sí no se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque pasa el virus por la leche materna, entonces a estas pacientes simplemente les suspendemos la lactancia y pues lo hacen con productos artificiales que funcionan muy, muy bien. O sea que nos quede claro también que en el caso de las madres con VIH positivo no necesariamente generan hijos con VIH positivo, pero sí es importante entonces que no amamanten y que puedan reemplazar esta alimentación con otros productos artificiales, con leche que podemos comprar en los supermercados. Sí, lo que debería quedar claro es que todas estas mujeres que piensan embarazarse deberían hacerse una prueba de VIH previa a embarazarse, ¿sí? Y en el caso de que les resulte positiva, pues consultar con su médico, con su infectólogo para entrar en óptimas condiciones al embarazo si es que desea embarazarse. Bueno, vamos con otra pregunta que nos hizo las personas en la calle. ¿Están permitidas todas las posturas sexuales durante el embarazo? Bueno, justamente esa pregunta fue acerca de las posiciones sexuales. ¿Qué posiciones sexuales están permitidas, se pueden hacer dentro del embarazo? Básicamente hablamos de tercer trimestre, en donde el abdomen de la mujer embarazada ya es importante y se trata básicamente de no incomodar a la pareja con la relación sexual. O sea, porque hablas del tercer trimestre por el tamaño de rezo en todas las... El primero, el segundo, el primer... Cualquier tipo de posición sexual es válida. Es válida. Ok, ¿y en tu caso cómo te fue? Con la que uno se sienta bien. ¿Sí? Sí, claro. No sé cómo se llama, pero a mí me funcionó mucho cuando el hombre se hace encima. Obviamente ya después, que uno tiene un poquito más de barriga, sí quedaba incómodo, pero se sabía manejar. O sea, sí, es parte de lo que estábamos hablando. Como una sesenta... En los primeros momentos del embarazo, primero y segundo trimestre, podríamos interpretar cualquier posición sexual, además que ya sabemos que no pone en riesgo ni nuestro embarazo, ni el bebé tampoco. Pero entonces, en el caso del último trimestre del embarazo, cuando estábamos con la pancita un poco más grande, ¿qué posiciones son las recomendadas? Bueno, hay que tener una consideración importante y es que esas mujeres embarazadas en tercer trimestre no deben permanecer acostadas de espaldas por mucho tiempo, ¿sí? Porque se disminuye el retorno venoso al corazón por el peso del útero sobre la vena cava. Entonces, esas mujeres, la posición más recomendable es que ellas estén sobre sus parejas, ¿sí? Y tiene dos beneficios. Primero, pueden controlar la profundidad de la penetración durante la relación sexual, ¿sí? Y segundo, indudablemente, el abdomen de ellas no va a molestar para la relación. Otra posición frecuente es los dos acostados de lado y el hombre detrás de la mujer penetrándolas. Ok, aquí estamos. ¿Aprendiste? Sí. Bueno, estábamos hablando de que en el caso de algunos embarazos de riesgo, pues, no se recomienda la penetración y estábamos hablando de la lúdica sexual, de la importancia porque las relaciones sexuales no solamente se reducen a la penetración. Pero entonces también sale otra pregunta, ¿el sexo oral puede ser peligroso en el momento del embarazo? No, no, no hay ninguna evidencia de que el sexo oral sea peligroso en el embarazo. ¿Y si se sople? ¿Si hay algún hombre creativo, le da por soplar en la vagina? No, no. Ese es un mito urbano que dice que puede haber embolismo aéreo, pero sí, esas son anécdotas, no hay, en la literatura médica no hay evidencia de que eso suceda. Ok, ¿y en el caso de que de pronto pueda tener algún herpes o algún problema, alguna infección de transmisión sexual en la boca y haga un sexo oral? Ah, no, es una contraindicación absoluta. Indudablemente hay que disminuir todas las posibilidades de que se infecte, ¿sí? Y si uno cree que su pareja tiene alguna infección en la boca, pues, indudablemente. O sea que ya sabemos que el sexo oral, pues, tampoco genera este tipo de problemas. ¿Y en el caso de los jugueticos sexuales, usaste alguno durante el embarazo? No. ¿Y eso por qué? No sé. No, no, nunca, ni los he usado en el embarazo, nunca en mi vida los he usado. Con mis 26 años, no, no sé qué es usar un juguete sexual. Bueno, vamos a ver, ¿y en el embarazo se pueden usar juguetes sexuales? Pues, hay diferentes tipos de juguetes sexuales. Los juguetes sexuales que tienen que ver con penetración, y si uno le ha prohibido a la paciente que tenga penetración, pues, no se deben usar, causa el mismo efecto. Los juguetes sexuales que básicamente estimulan el clítoris, que son vibradores. Los huevitos, vibradores, los clitoriales. Exacto. No tienen ninguna contraindicación, porque la paciente puede tener un orgasmo sin que esto afecte su embarazo. Perfecto. Entonces, ya saben, aquellas mujeres que han tenido esa contraindicación de que no pueden tener penetración durante el embarazo, porque tienen un embarazo de alto riesgo, pues, evitan usar los jugueticos, los vibradores o los dildos, porque obviamente va a haber una penetración y en este caso no se podría, pero como el orgasmo no genera ningún problema durante el embarazo, si estos sean de riesgos, así que podemos usar algunos otros. Vamos a ver cuáles son las tareas que les tenemos preparadas para esta semana a todas aquellas mujeres que han estado en embarazo. Primero, recuerda practicar los ejercicios de quejen antes, durante y después del embarazo. Anímate a tu pareja para que también los haga y también te ayude a llevar las cuentas. Recuerda que estos ejercicios no solamente son para nosotros las mujeres, sino también para los hombres. Segundo, si notas que sientes deseo sexual, pero no disfrutas con la penetración, pues considera otras actividades eróticas que no las requieren, como por ejemplo el sexo oral, la caricia y los besos. Recuerden que la sexualidad en el embarazo no significa un cese de actividades sexuales, sino una nueva posibilidad, una situación diferente de vivir nuestra sexualidad. Tercero, en los embarazos de riesgo, visita a tu médico en compañía de tu pareja para aclarar todas las inquietudes sobre la sexualidad, despejar algunos fantasmas, despejar algunos temores y poder solucionar todas tus inquietudes en pareja con tu médico. Y cuarto, así tengas pareja estable, solicita examen el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual desde el primer trimestre de embarazo. Y esta recomendación no solamente es para aquellas mujeres que actualmente están en embarazo, sino para aquellas que no también, porque es importante entonces tener diagnósticos a tiempo que nos permitirán recibir un mejor tratamiento sobre las infecciones de transmisión sexual. Viviane, ¿qué le podemos decir entonces a aquellas mujeres que actualmente están en embarazo acerca de tu sexualidad, a partir de tu experiencia? ¿Yo qué les puedo decir? Que la vivan, que se les quite ese tabú como se me acaba de quitar a mí, porque yo sí lo tenía, tenía una venda. Sí, uno tiene que ser mujer, antes de cualquier cosa uno es mujer y uno tiene que vivir su sexualidad al máximo, obviamente cuidando a su bebé y protegiéndose y amándose. Pero mira qué bien lo que dijiste en el sentido de que los tabúes se nos quitan hablando, conociendo y teniendo información válida con respecto a la sexualidad. Igual porque yo tenía una venda y yo decía, no, Dios mío, lo estoy ahogando, mejor dicho, terrible. Entonces, aunque uno tenía muchísimas ganas, pues antes de pensar en mí, pesaba en mi bebé, ahora no, ahora pues ya con todas esas inquietudes que me han quitado y todos los fantasmas que tenía, pues sí, yo les recomiendo que no, que se relajen, que la gocen. Doctor, ¿y qué le podemos recomendar a esas parejas acerca de su sexualidad en el embarazo? Bueno, una estrategia que a veces no utilizamos es que cuando asistamos al control prenatal, primero, como tú lo dijiste muy bien en los ejercicios, asistamos con nuestra pareja, nos demos cuenta de la situación del embarazo que está pasando, hagamos partícipe a nuestra pareja masculina de lo que está sucediendo. Las listas de preguntas son muy útiles, porque a uno se le olvida que le tiene que preguntar al ginecólogo o al médico que lo está atendiendo, hacer una lista previa y posiblemente el ginecólogo o el médico que lo está atendiendo le va a resolver todas las preguntas y le va a aclarar las dudas, por ejemplo, con respecto a, ¿puedo o no puedo tener relaciones sexuales? ¿Le pasa algo a mi bebé? ¿En qué condiciones estoy? Y también es importante no solamente ir solo, sino también con la pareja, para que él también despeje las dudas, además que el embarazo no es solamente un asunto de mujeres, sino que también es de los hombres y como tal es un asunto de pareja. Recordemos entonces que la maternidad no implica la deserotización de la mujer, somos tan madres como amantes, esposas y compañeras. Un agradecimiento muy especial a Chiros Elegantes Vintage por el vestuario y a Casa Ensamble por esta escenografía. Quedamos sin censura. Un agradecimiento muy especial a Chiros Elegantes.